Oh mi Dios A ti mi voz elevo Porque tú me contestas Préstame atención Y escucha mis palabras Porque yo te amo Porque yo te amo Porque yo te amo Buen Jesús Porque yo te amo Porque yo te amo Porque yo te amo Buen Jesús Dame más confianza Y más de tu amor Porque tú eres mis fuerzas Y mi protección Porque yo te amo Porque yo te amo Porque yo te amo Buen Jesús Porque yo te amo Porque yo te amo Porque yo te amo Buen Jesús Porque yo te amo Porque yo te amo Porque yo te amo Buen Jesús Buen Jesús Yo te amo Jesús Yo te amo Jesús Yo te amo Buen Jesús Buen Jesús Buen Jesús Buen Jesús Buen Jesús Buen Jesús Gracias.